Bienes incautados a capos de tierra caliente están en la lista de lo que será rematado por el gobierno de Michoacán para completar el presupuesto y salir de los compromisos económicos de este 2019, dijo el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. Básicamente, ustedes saben, se han estado aprobando leyes con la finalidad precisamente de que todos los bienes que se incauten pasen a ser propiedad del Estado. En algunas regiones, de manera específica, en la región de tierra caliente, de Tepeque, de Apatzingán, de Nueva Italia, pues es donde hemos encontrado un mayor número de inmuebles, casas, ranchos, propiedades y bueno, estamos en ese proceso. Aseguró son propiedades que en su momento les pertenecieron a líderes como Nazario Moreno El Chayo. Son de varias gentes. El secretario de Seguridad Pública también indicó en el tema de evitar el efecto cucaracha del vecino Estado de Guanajuato hacia Michoacán. Se reforzó la vigilancia en los límites de las entidades, luego del alza de eventos violentos ocurridos en los recientes días. Y sobre todo los dispositivos que se han implementado en autopistas, en autopista, en carreteras y en brechas. No queremos que los efectos o las situaciones críticas que se han presentado allá repercutan o básicamente nos peguen acá en el Estado. Estamos cuidando mucho de eso. Aseguró en la región del occidente michoacano se han detenido a líderes de células que operaban en Jacona y Zamora. A los dos días ya había nuevo cabecilla. Por ello, dijo el trabajo es constante para evitar la multiplicación de objetivos delincuenciales. Con imágenes de Ricardo Sarkozo, Chilinava Cruz, Noti Video.